Mira, no importa ¡Oh! ¡Qué buen flick, hijo de puta! ¡Ah! Ya te vi, hijo de puta, ahí se hacen los tiros lejanos ¡Ajá! Esas... ¡Puto! Toma, hijo de puta Toma ¡Puto, puta! ¡Uhhh! Me deshombrió la cámara Cuento ¡Mierda! ¡Mira! ¡Ay! No la vi ¡Puto, puta, cantero de mierda! ¡Qué vieja hijo de puta! ¡Que haya sido la última en la mía por favor! Se trabo ¡Sí! Igual le iba cayendo un ataque adiós sabroso El man iba a morir porque iba a morir Quita sapo Quita vos tambien doble headshot Busca este Quita No, no, no ¿A dónde putito? Madre puto No, 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 no Se fue tiro lejano muy bien Madre puto Madre puto Madre puto Ah, va por acá Madre puto Para salir Solicitando reconocimiento aéreo Copiado Madre puto Madre puto Toma a través de la cosa esa Jejejeje Madre puto 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 ¡Doble baja! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí fue! ¡Jajajaja! ¡Con las justas antes de que se acabe! ¡Joder puta! Muy bien. Perfecto. Uno menos.